Forzaron la puerta metálica de ingreso para entrar y también la reja que da a la calle y por esa puerta se llevaron numerosos elementos del domicilio de Esteban y Llanina ubicado en la manzana 19 del barrio El Salvador en la zona sur de la ciudad. Ellos habían viajado ese día a la vecina provincia de Santiago y estando allí les avisaron de la mala noticia. Nosotros salimos de ayer a Santiago y dejamos la casa sola y bueno, esta mañana le avisaron los vecinos que estaban abiertas las puertas y bueno, venimos de allá y encontramos todo revuelto, un desastre. Me llevaron todas las cosas, ropa mía, ropa de mi hijo, el auto de mi hijo, motos. Todo, digamos, lo que ustedes ya han visto, me han llevado todo, digamos. A partir del hecho, concretaron las denuncias correspondientes en la seccional de su jurisdicción. Las pericias policiales son la esperanza de poder recuperar alguno de los tantos elementos y electrodomésticos robados. La cantidad les da a pensar que los que concretaron el hecho llegaron preparados para llevarse todo. Ya hicimos la denuncia, todo, pero bueno, ahora hay que esperar y a ver qué nos dicen, digamos, para poder ver si podemos recuperar algunas cosas, digamos. Llama la atención que se han llevado varias cosas, es como que han tenido algún tipo de preparación, han venido con vehículos. Y sí, para mí que lo han entregado porque, bueno, sabían que no había nadie en la casa y, bueno, sabían lo que podían llevarse, digamos. Y a esto suman que al parecer ningún vecino habría escuchado nada, o si escuchó, no intervino en la situación ni llamó a la policía. Han escuchado algo, dice, o sea, alrededor de las 3 de la mañana y hasta las 7 de la mañana que la gente pasa a trabajar, que algunos han visto, algunos movimientos. Así que han trabajado tranquilamente, digamos, toda la noche los delincuentes y, bueno, lo han hecho este daño, digamos. Se ve que han trabajado tranquilamente, se han llevado de todo poco, televisores, computadoras, equipos de audio. Sí, todo lo llevan, todas las teles, el equipo de música, el auto de mi hijo, las motos. Y no me llevaron el auto porque no pudieron, porque no podían abrir el portón grande. Pero me llevaron la llave del auto y así que estaba cerrado. Y las motos también me llevaron todo. Hasta el momento no sabemos nada, solamente hicimos la denuncia y estamos en la espera, digamos. Confiando que pueda recuperarse algo. Sí, y Dios quiere que se pueda recuperar algo. Mucho esfuerzo lleva a comprar cosas. Sí, nos robaron, digamos, todo lo que venimos adquiriendo, digamos, toda una vida, digamos, de trabajo. Entonces, no puede ser que me hayan robado todas las cosas, sacado todo por una sola puerta o por la entrada de la casa y nadie haya visto nada.